¡Saludos a todos! En esta ocasión presentamos un nuevo video para nuestro canal dedicado a WhatsApp. Hoy nos enfocaremos en la fascinante tarea de enviar mensajes a través de WhatsApp sin la necesidad de tener el contacto almacenado en nuestra lista de contactos. Si desean explorar esta funcionalidad, les invitamos a acompañarnos a lo largo de este video. ¡Bienvenidos a Mira cómo hacerlo! La demanda de enviar mensajes en WhatsApp sin almacenar previamente el contacto va en constante aumento en diversos contextos, en especial en entornos digitales como sitios web y plataformas de comercio electrónico. Este enfoque presenta ventajas considerables tanto para usuarios como para empresas, permitiendo una comunicación directa y ágil sin la obligación de mantener contactos en la lista telefónica. Así que quédate con nosotros mientras les mostramos cómo enviar mensajes en WhatsApp sin tener el contacto guardado. Una vez dentro de la aplicación de WhatsApp, en nuestro dispositivo móvil procederemos a verificar si existe alguna opción que nos permita llevar a cabo esta tarea. Lamentablemente al explorar la sección de chats no encontramos ninguna función o alternativa que nos indique cómo enviar mensajes sin tener el contacto registrado. Por el momento únicamente podemos enviar mensajes a los contactos que hemos añadido a la lista. No obstante, existe una solución para enviar mensajes a un contacto sin tenerlo guardado en nuestra agenda telefónica. Debemos abrir nuestro navegador Google Chrome y en la barra de búsqueda ingresamos wa.me barra, seguido del número al cual deseamos enviar el mensaje. Es importante mencionar que no es necesario agregar el signo más antes del número. Basta con el primer dígito para iniciar la búsqueda. Una vez hecho esto, se desplegará la página correspondiente y al seleccionar Ir al chat, seremos redirigidos automáticamente al chat del contacto al que deseamos enviar un mensaje. Como pueden observar, esta es una manera rápida, sencilla y eficiente de enviar mensajes en WhatsApp sin necesidad de tener el contacto guardado en nuestra lista, gracias a Google Chrome. Esperamos que esta información les haya resultado útil y si es así, les animamos a compartir sus comentarios en la sección de abajo. No olviden suscribirse, activar las notificaciones y darle un me gusta a este video. También les invitamos a visitar nuestra página web, donde hallarán una gran variedad de contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología, aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más. Saludos y hasta la próxima.